ganándole 2 a 1 a la Real Sociedad, pesar de jugar con uno menos desde los 10 minutos del primer tiempo. Así se ha escrito la historia y así ha logrado el equipo de Don Héctor Vargas imponerse a la Real Sociedad. 2 a 1, comenzaba el partido y este es el primer intento. Este es el gol, en imágenes de lo mejor del segundo tiempo, el remate de Vega, un desvío y así vencía por primera vez a Alem. Sí, la pelota rebotaba en la espalda de Hurtado, me parece. Se desviaba y descolocaba el guardameta y de esa manera llegaba el 1 a 0. Sí. Asumo que le acreditarán el gol a Vega, ¿no? Luego, este remate por parte de Luna, siguió atacando el conjunto de la Real Sociedad, remate por parte del futbolista Mónico, se pasó cerca. Y nuevamente a Lexi Vega, perfilándose para su pierna más hábil, pero el remate salía con muy poca potencia. No defendió bien Real Sociedad, no defiende bien Real Sociedad. Por eso está en el último lugar. No es muy firme, no es muy sólido, a pesar de tener uno más en la cancha. Victoria, como vemos, le generó y le generó. Pero acá parecía que era el 2 a 0. Gran intervención con la cara de Alem. Sí. No apartó la cara, al contrario, la mantuvo firme. Puso la cara por el equipo. Como decía Reynaldo Salinas, partía bien a Lexi Vega. La vio sencilla, Vega. Sí, no, la definió bien también porque la picó un poco, pero bueno, virtud también del guardameta. Aquí un remate tibio por parte de Diego Reyes. Ya advertía, era una advertencia la que hacía Reyes. Hasta esto, aplausos de Carlos Ordóñez. Nosotros nos emocionamos. Goles así. Muy pocos. Tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Finalmente, ¿no? De tantos remates que hubo de Real Sociedad fuera del área hasta que finalmente... Sí, fíjate que si desciende o se salva la Real Sociedad, este es de los momentos, ¿no? En el torneo del conjunto. Cuatro goles tiene ya, alcanzó a Usmendi. Igual a Usmendi en el tope de la clasificación de la tabla de goleadores del campeonato. Lexi Vega, que demuestra por qué es uno de los jugadores más valorados en el mercado de pases que se dio del torneo anterior a este. Al final se quedó con victoria. Aquí el penal, para mí no hay discusión. Qué error de ese avión, porque la barrida es innecesaria. Ya venía Ortiz a presionarlo, a Hurtado. Bombazo de Alexi Vega. Los cambios de Mauro, ni Mónico, ni Sabillón. La verdad que le faltó un poquito. Muy nerviosos, muy apresurados, muy ansiosos. Yo creo que el victoria lo gana por jerarquía también en parte de sus futbolistas. Otra más, parecía que repetía el gol de tiro libre. Ahora, después de esa acción tendría otra. Aquí el portero se quedaba con el balón. ¿Quiere usted esto? Hubiese sido el gol de la jornada. El jugador del partido, Alexi Vega. Sí, sí, sí. Creo que coincidimos. El jugador del partido.